Aquí una consulta primero, yo creo que es interesante, si lo puedes hacer condensado para él, porque nosotros lo hemos conversado, bueno, todo este programa ha sido prácticamente, hemos tocado tangencialmente este tema. Pregunta entonces al libertador libertario, hola Agustín, tengo unos compañeros de trabajo que dicen que los prohibidas no tienen argumentos sólidos, ya que creen que el feto no es un ser humano, ¿cómo puedo debatir con ello? Ok, ok. A ver, yo te diría, digamos, hay dos tipos de argumentos, así muy en breve, porque esto podría ser muy largo, muy en breve. Un argumento de tipo científico y un argumento de tipo filosófico. Vamos primero con el argumento científico. El argumento científico es que, digamos, la medicina más avanzada desde que ha podido mapear el ADN humano y que ha podido además mapearlo desde el momento de la concepción, ha constatado que ese ADN humano existe precisamente desde el momento de la concepción. Cuando aparece formado el individuo genéticamente especificado, es en el momento de la concepción. Y digo especificado porque ese individuo es parte de una especie, no es un individuo que está ahí flotando, que no pertenece a ninguna especie, no. Todos los individuos pertenecen a una u otra especie. ¿Cómo determinamos la pertenencia de la especie? Bueno, en este caso, gracias a haber podido constatar que ese ADN era un ADN de un ser humano, que tenía además características propias, únicas e irrepetibles. Distintas de las de la madre, diferentes a las de la madre y diferentes a las del padre. Claro, a ver, la gente no... Estos son temas de genética muy difíciles, que en verdad sería mejor que los hable un genetista en vez de quien les está hablando ahora, pero el ADN, digamos, tiene una codificación. Una codificación enorme. La codificación... A ver, son varias veces la enciclopedia británica, para que te des una idea, la cantidad de código que hay ahí adentro. En ese código ya está escrito todo lo que es ese individuo. Lo estoy simplificando, ¿sí? Está escrito todo lo que es ese individuo. Color de ojos, color de piel, los problemas que puede tener de salud, el tipo de sangre, la sexualidad, todo lo que, digamos, se pensaba antes que se iba a desarrollar, digamos, ya en verdad está en acto. O sea, está en acto en ese código. Ya existe actualmente codificado allí. Eso es lo que la genética ha permitido mostrar. Que ya todo lo que ese ser humano va a ser, no es que va a ser, sino que ya es. ¿Por qué? Porque ya está ahí codificado. ¿Te das cuenta? Entonces, la huella genética es, digamos, quizás uno de los avances más importantes de la medicina moderna, que nos ayuda a identificar a los seres humanos individuales en la medida en que cada ser humano individual tiene una identidad genética. Tanto así que, por ejemplo, en una violación se puede encontrar al violador si ha dejado un rastro como un pedacito de cabello, o un pedacito de uña, o un tejido de aquí o de allá. Entonces, se le hace, digamos, una investigación genética, se encuentra por ADN a quien corresponde aquella materia orgánica, y se deduce con una probabilidad del 99,9999% que ese tejido corporal pertenece a este huaquén. ¿Ok? O sea, nuestra huella genética es lo más avanzado que tenemos para especificar al individuo. Por otro lado, vamos al argumento metafísico, filosófico, que es lo mismo que dije recién traducido a otras palabras. Cuando se dice, a ver, el feto no es un ser humano, sino que se desarrolla como ser humano, la respuesta metafísica sería que aquello que se desarrolla como ser humano no podría desarrollarse como ser humano si no tuviese inscrito desde el momento número uno la esencia del ser humano. ¿Un proceso continuo? Es un continuo. Es un continuo lógico y biológico. Si eso que se desarrolla como ser humano no tiene la esencia del ser humano, pues no se desarrollaría como ser humano, se desarrollaría como otra cosa. Entonces, ¿a qué refiere esa esencia, que es un término metafísico? Refiere, en este caso, en el campo de la biología o de la medicina, o más puntualmente hablando de la genética, refiere al ADN. El ADN es nuestra esencia, nuestra carga genética es nuestra esencia porque allí está codificado lo que somos. Ahora, en metafísica se dice esencia. Entonces, si no tenemos desde el momento uno esa esencia humana, no podemos desarrollarnos como ser humano. Lo que entonces han respondido es lo siguiente. No, bueno, pero una cosa es ser ser humano y otra cosa es ser persona. Porque la persona involucra consideraciones antropológicas distintas, que ya no tienen que ver con lo biológico orgánico, sino que tienen que ver con lo filosófico antropológico. Entonces, ¿a qué atributos se están refiriendo? Fundamentalmente a dos. La racionalidad y la voluntad o la abolición. Una persona es un ser humano que hace uso de su razón y que tiene voluntad, tiene un proyecto de vida. Esto es, por ejemplo, lo que dice... Eso es lo que dicen los abortistas. Eso es lo que te dicen los abortistas más avanzados. Los abortistas, por otra parte, más honestos. Yo los respeto más a esos, en todo caso. ¿Por qué? Porque me dicen, sí, a ver, yo ya no puedo negar que hay un ser humano. Esto es ahí que lo dice Peter Singer. Singer, que es, a ver, el gran filósofo abortista, el gran filósofo antiespesista, provegano, es el filósofo más progre del momento, seguramente, australiano, él dice esto, a ver, no, nos dejemos de joder. Dice, a ver, las premisas son estas. El silogismo es este. Silogismo número... A ver, premisa mayor, perdón, premisa mayor, dice Singer. Esto es muy importante. Premisa mayor. Matar a un feto humano, perdón, matar a un ser humano inocente es algo malo. Estamos todos de acuerdo. Matar a un ser humano inocente es algo malo. Ok. Premisa menor. Un feto humano es un ser humano inocente. Conclusión. Matar a un feto humano es algo malo. Eso es un silogismo. Ok. Entonces, ¿qué dice Peter Singer? Nos dejemos de joder contra la premisa menor, diciendo que, en verdad, el feto no es un ser humano porque ya sabemos con la ciencia de que sí es un ser humano. Lo que tenemos que poner en duda ahora es la premisa mayor. La premisa mayor, ¿qué decía? Matar a un ser humano inocente es siempre algo malo. Él dice, ahí está el problema. El problema no está en la premisa menor porque el feto sí es un ser humano. Lo que está mal es pensar que matar a un ser humano inocente es siempre algo malo porque quizás la Tierra no soporte más gente, lo dice Peter Singer, y tengamos que matar a seres humanos inocentes. Y ahí llegamos a la conclusión que yo estaba diciendo desde un principio cuando decía, para los libertarios que no entienden para dónde va esta cosa. Que cuando tú le das al Estado el derecho a determinar desde cuándo eres persona y desde cuándo tienes derecho a la vida, por ejemplo, le abren las puertas a gente como Singer para introducir entonces conceptos que vayan entonces a matar a gente inocente, adulta también. Si esto no termina con el, no termina, lo que pasa es que el ser humano que está entonces en la mamá no lo vemos. Entonces, claro, no lo vemos. ¿De acuerdo? Pero el principio se va a aplicar, ese principio se va a aplicar al resto de los seres humanos, al resto de su continuo biológico también. Y cuando Singer dice eso, no lo está avisando. Totalmente. No está avisando que en nombre, por ejemplo, de que somos demasiados seres humanos en el mundo, nos van a matar. Y que eso va a ser bueno. Totalmente. Porque esa es la conclusión lógica detrás. Entonces, es una cuestión re peligrosa si la gente no entiende hasta qué punto. El tema del aborto los amenaza a ellos, a nosotros, a todos los que somos adultos también. En algún momento. Ese es el punto. Ustedes dicen, no, es que a mí no me toca. Yo no aborto. Si no quieres, no abortas. Oye, sí, si no quieres, no abortas. Dile eso al Estado cuando te venga a abortar a ti. Claro, así es. No.